El gobierno cobra impuestos de los uruguayos y con esos impuestos, administrándolos de manera correcta y transparente, lo tiene que volver en obras. Y obviamente esas obras obedecen a prioridades, a distintas sensibilidades. Y dice bien, el presidente hace que hay dos sensibilidades fundamentales en la vida de cualquier individuo, como la salud y la educación. Y después que termina una obra y que cortemos la cinta, esto es de la comunidad. Y creo que tenemos que destacar y hacer carne que lo que es de todos no es que no sea de nadie. Lo que es de todos es de cada uno de nosotros. Y lo lindo sería venir de entre un año, dos años, tres años a este hospital y que esté igual de limpio, igual de lindo, igual de pintado. Que la gente lo quiera, lo haya abrazado como propio, que lo haya mejorado y que sea parte de la comunidad. 90 pacientes son los que se tienen que trasladar a Montevideo, con la familia. Cuando uno le hacen el tratamiento allá lejos, de repente está con náuseas, con vómitos, después hay que volver de vuelta. Esto es dar atención y calidad. Otro concepto claro, se acabó en ACE y se tiene que acabar en el sistema, el concepto de que exista salud para el que la pueda pagar en un ambiente decoroso y el pobre, el que no la pueda pagar, que no tenga salud o que tenga que ser en otro ambiente.